Luego que se abriera el debate por la posibilidad de implementar el plan Bukele en la lucha contra la delincuencia en el Perú, han surgido diversas posturas, algunas a favor, otras en contra. Si bien la propuesta ha sido desde el gobierno peruano, los ciudadanos en las calles están cada vez alarmados con el incremento sorprendente de la inseguridad. Esta vez, el mismo Nayib Bukele realizó una encuesta virtual sobre la aplicación de su plan en el Perú. El presidente de El Salvador utilizó la red social X para hacer una encuesta sobre la posible aplicación del plan Bukele en Perú. Y estos son los resultados. Los que sí están de acuerdo son 93%. Los que no se mostraron a favor son apenas el 7%. De la encuesta participaron más de 84 mil usuarios de X. El plan incluye el control territorial y régimen de excepción. Dentro del control territorial, Bukele plantea el control de penales. Pues las estadísticas de El Salvador suponen que la delincuencia se gesta en los penales. Equipamiento de fuerzas armadas y policía y atacar a las fuentes de financiamiento para la delincuencia. Respecto al control territorial, sin embargo, supone la detención e intervención de comunicaciones sin autorización judicial. Si bien los resultados de este plan han sido alentadores en la disminución de la delincuencia, particularmente del sicariato en los últimos cinco años en su país, algunos critican las medidas, pues podrían vulnerar los derechos humanos e ir en contra del derecho internacional. En las calles, las opiniones son diversas. Estoy a favor de que haya más seguridad, pero con reducir las relaciones a los delincuentes, que sería lo que están en la cárcel. Y si aquí se aplica la ley como lo está haciendo allá, yo feliz, porque así andaría tranquilo en cualquier parte de Lima, pues, día y noche. Y deberían tener ese plan, porque así tendrían un mejor control en los penales, ¿no? En medio de diversas posturas ciudadanas y políticas, el gobierno deberá tomar alguna medida, pues la sensación de inseguridad en las calles creció. Ipsus Perú reveló los resultados de su última encuesta, en la que se concluye que en Lima el 82% de ciudadanos tienen temor de caminar por la calle solos durante la noche.